Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz, excelente viernes para todos. Saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de hoy, viernes 9 de agosto, de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Con plan pistola fue asesinado un soldado profesional en el municipio de Saravena. Los sicarios lo asesinaron frente a su núcleo familiar y le robaron la motocicleta. Tres familias de una comunidad indígena abandonaron sus resguardos por el temor que implanta alias Pescado, cabecilla las disidencias de la FARC. Los nativos se encuentran en la capital araucana. Abogado demandante asegura que no es persecución política contra el representante a la Cámara de Neiro Rincón. Solo realiza su trabajo como abogado litigante. Con el desembolso del FOMPE, el gobernador de Arauca busca dejar a Pajisalvo al Hospital San Vicente de Arauca. Solo necesitaría unos 6 mil millones de pesos para dejarlo al día. La policía en Arauca desarticuló la banda de los cosquilleros que se dedicaban al hurto en pleno centro de la ciudad. Los tres delincuentes utilizaban armas blancas para cometer los atracos. Con una feria artesanal, los indígenas de Arauca conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El acto se llevó a cabo en la plazoleta de la Alcaldía. Se realiza en Arauca la primera feria de prevención y cuidado del patrimonio honra y vida. También buscarán hacerla en otros municipios del departamento de Arauca. Un soldado fue asesinado en el municipio de Saravena. Al parecer, se trataría de un plan pistola. Los sicarios le cegaron la vida al militar frente a su familia. Un soldado profesional fue asesinado en el barrio San Luis del municipio de Saravena. Los hechos sucedieron en las horas de la madrugada, cuando el militar se encontraba de su día de descanso. Esta mañana, en un barrio del municipio de Saravena, un soldado profesional adquirido al grupo militar Rebeis Pizarro, fue asesinado hacia las 4 y 30 de la mañana, cuando salía de su residencia. Prendió su motocicleta y en este mismo momento fue atacado por tres sujetos, indica las personas que estaban, su familia, con armas de fuego. Él quedó herido, sin embargo, le hurtan la motocicleta, fue trasladado de manera inmediata al hospital del Sarare y en eso de las 7 de la mañana falleció el señor soldado. El comandante encargado del departamento de policía Arauca, coronel Nelson Arevalo, manifestó que se trataría de un plan pistola por parte de los grupos al margen de la ley. Yo creo que esto obedece a un tema de plan pistola, de una acción de los grupos armados organizados por su condición de miembro de la fuerza pública. Las autoridades del departamento de Arauca iniciaron las respectivas investigaciones para identificar al grupo terrorista que cometió el homicidio. En este momento estamos todavía en proceso de esclarecimiento, ya están nuestras unidades de policía judicial, inteligencia, actuando en relación al hecho para buscar la manera de dar con los responsables. La Policía y el Ejército Nacional realizan operativos en el municipio de Saravena para dar con la captura de los dos sicarios que asesinaron al militar frente a su familia. Y alias Pescado, cabecilla de las disidencias de las FARC, tiene atemorizados a algunas comunidades indígenas de Arauca capital. Tres familias han salido de sus resguardos por temor. Algunas comunidades indígenas del municipio de Arauca están siendo desplazadas por el terror que impone el cabecilla de las disidencias de la FARC, alias Pescado, en los resguardos indígenas de la capital araucana. Por lo menos unas tres familias han llegado a Arauca, huyéndole a la guerra. En los últimos meses se ha habido acontecimientos de desplazamiento de algunas familias indígenas del pueblo jigno. Se ha activado la 1448 a través del municipio de Arauca. De igual forma, nosotros hemos venido apoyando humanitariamente a esta población. El día de hoy, en ejercicio de articular acciones, un grupo de instituciones se hace desplazamiento a la selva del IPA para verificar y inspeccionar los hechos sucedidos con estas familias. Para el vocero de la Oficina de las Comunidades Indígenas de la Administración Municipal de Arauca, Roberto Manuel Jojoy, a Arauca han llegado tres familias desplazadas por la violencia. En estos momentos contamos con tres familias. Se encuentran en un hogar de paso. Se les ha atendido oportunamente. Sin embargo, estamos preparándonos para un desplazamiento masivo del pueblo jigno. Según el líder indígena, lo que se está presentando en este sector del municipio de Arauca es por el conflicto armado por los grupos al margen de la ley. La situación es de conflicto armado. Para nadie es un secreto. Esto ya lleva más de 40 años. De igual forma, las comunidades indígenas no han sido ajenas a este proceso de violencia y por eso han incurrido desplazarse, pero sin embargo, ellos buscan la defensa del territorio y proteger nuestro territorio en la selva de Lipa. Las familias indígenas que han llegado al municipio capital son atendidas por la Oficina de Víctimas de la Administración Municipal y también se le ofrecen ayudas humanitarias. En este momento, la Administración Municipal cuenta con la Oficina de Víctimas. La compañera Ángela Mojica ha venido prestando las ayudas, las ofertas institucionales que presta la Alcaldía Municipal y la Oficina de Asuntos Étnicos, a través de la doctora Agualimpia, se ha encaminado la ruta de atención en la parte de educación, en la parte de salud, en la parte de una atención humanitaria oportuna. Una comisión del Gobierno Nacional se desplazó hasta los resguardos indígenas para conocer de cerca la realidad que se está presentando con estas comunidades. Y no existe ninguna persecución política contra el representante a la Cámara, en Eiro Rincón, dijo Daniel Linares, abogado demandante, solo que está inmerso en un acto de corrupción. El abogado araucano Daniel Linares le salió el paso a las declaraciones hechas por el representante a la Cámara, en Eiro Rincón, a través de este medio de comunicación. El abogado aseguró que no es ninguna persecución política. Aquí hay tres matices, Carlos, y la comunidad tiene que tener claro lo siguiente. A mí todos los que me conocen saben que yo soy un abogado litigante que llevo 17 años en el litigio. Y yo, personalmente, no estoy confundiendo ni temas personales, ni temas políticos con mi profesión. Dos, resulta que todos los funcionarios, todos los servidores públicos, están sometidos también al control sobre sus actuaciones. Y en el caso de los miembros de corporaciones públicas, como el señor Eneiro Rincón, es una persona que es pública y las personas, los demás miembros de la comunidad tienen, le da a la Constitución y la ley le da unos instrumentos para hacer un control sobre si su conducta fue conforme a la Constitución, a la ley. Es un juicio, lo que, por ejemplo, en el caso de Eiro Rincón, es un juicio donde se está viendo si su actuación fue intachable o hubieron actos de corrupción, pero en ningún momento ha sido persecución. Simplemente un ciudadano, en razón a materializar esos principios de la democracia participativa, que está haciendo uso de esos instrumentos. Para el abogado araucano, Daniel Linares, cuando el actual representante a la Cámara de Eneiro Rincón demandó por pérdida de investidura a Pedro Jesús Orjuela, no lo catalogó como persecución política. Cuando el señor Eneiro Rincón, a través de un tercero, demandó la pérdida de investidura del señor Pedro Orjuela, ahí sí estaban bien las cosas. Pero ahora, como es contra él, donde se está poniendo en tela de juicio una conducta, que es un juez imparcial que lo decide, entonces él lo ve como una persecución. Y eso no debe ser así, porque él lo que está buscando es salir por la puerta grande. Daniel Linares, abogado de Joaquín Marchena, manifestó que en este proceso se ha garantizado el derecho procesal y jamás se han presentado testigos falsos. Primero fue un proceso donde se le garantizó todos los componentes como el derecho a la contradicción, se le garantizó el debido proceso, que se llama el derecho fundamental. Si hubieran existido testigos falsos, ellos tuvieron la oportunidad de tacharlos ante el mismo juez para que el juez verificara eso. Pero los que vieron y conocieron el proceso de fondo, como el magistrado sustanciador, como el ministerio público que pide la pérdida de investidura, observaron que los testigos trataban de favorecer a Eneiro, sino que se insistió, fue un interrogatorio bastante incisivo, que ellos terminaron diciendo la verdad, porque llevaban un libreto establecido en su cabeza y cuando se les sacó de su libreto, no tuvieron otra opción que decir la verdad, de que el señor Eneiro había intervenido en la gestión de unos ladrillos. Quiero hacer la siguiente aclaración, Carlos, que el tema en ese proceso de pérdida de investidura quedó demostrado fue una intervención a gestión, pero todos sabemos que fue una coima, que el señor Eneiro Rincón además tiene que enfrentar el proceso penal que se le viene en contra y que ya están dando, y puede irse preso por ese proceso. Ahí sí le han descubierto al señor Eneiro Rincón que él recibió eso producto de una coima, o sea, producto de un acto de corrupción. Y la comunidad tiene que ser objetiva y tiene que aceptar que estas personas no pueden estar representándonos en el Congreso. Utilizan su investidura para esos propósitos, para favorecerse ellos. El apoderado del demandante aseguró que en los próximos días saldría el fallo en primera instancia. El fallo, revisé la página del Consejo de Estado, ya hay registro de proyecto de fallo. El Ministerio Público fue muy contundente, a pesar de que, como lo dice el señor Eneiro Rincón, es un concepto que no obliga, de todos modos se tiene muy en cuenta, debido a que en este caso, el Ministerio Público hizo un análisis muy prolijo y técnico sobre el material probatorio, y apoyó la tesis de nosotros, la tesis que nosotros pusimos desde el principio con respecto a esa demanda, y solicitó de manera contundente en la audiencia que tuvimos el 5 de agosto ante el Consejo de Estado la pérdida de investidura del señor Eneiro Rincón, porque sus actuaciones fueron de corrupción, solamente para el beneficio de su bolsillo. También fue demandado el representante de la Cámara de Eneiro Rincón por corrupción y que la comunidad araucana no puede tener en el Congreso una persona como esta. Vamos a una breve pausa comercial en minutos, más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número uno en el Tarjetón, Campo Productivo Desarrollo en la Ciudad. Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero, qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Y con el desembolso del FOMPEC se cubriría todas las deudas del Hospital San Vicente de Arauca. Gobernador de Arauca lo dejará a paz y salvo antes que finalice el año. La administración del actual gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, aspira a dejar a paz y salvo el Hospital San Vicente con los recursos del desembolso del FOMPEC. Se saneará los pasivos del centro asistencial. En primera instancia ya el gobernador ha radicado todo lo pertinente para la revisión del cálculo actual en Bogotá y eso ya se hizo, ese proceso ya culminó, ya está en espera de finiquitar otras cosas para que le hagan un desembolso de los recursos del FOMPEC. De ahí se piensa pagar todo lo que está dentro del programa de saneamiento fiscal. Dentro del programa de saneamiento fiscal hay 9.000 millones de pesos de los cuales hay que restarle 2.300 que ya están incluidos en el pago del FOMPEC pero de loto en línea y algunos recursos que ya se han venido cancelando, o sea, lo que realmente quedarían serían 6.000 millones de pesos que los pagaría de esa fuente y pues ya también mirar con la ley de punto final pues mirar hasta que más se cubre lo que sí él tiene en mente y lo ha dicho y ya lo sostuvo precisamente es que su intención es dejar saneado el San Vicente. El secretario de Hacienda Departamental Manuel Calderón aseguró que se debe cumplir con dos etapas para sanear al hospital de Arauca. Son dos etapas, primero porque acuérdese que hay un pasivo dentro del programa de saneamiento fiscal pero hay un pasivo que está fuera del programa de saneamiento fiscal que es el que se generó después de haber suscrito dicho programa. Entonces, unos recursos pues los va a cubrir con el FONPED y otros recursos se cubrirán con la ley de punto final. Según el funcionario, con el desembolso del FONPED se oxigenaría el hospital San Vicente de Arauca. Inmensamente grande, o sea, si se logra sería pues la verdad la meta el punto que se llegue a pagar los pasivos de la entidad obligatoriamente debe autosostenerse y que además es autosostenible. Es claro que ya lo que hay dentro del programa de saneamiento fiscal fueron cancelados más de 13 mil millones de pesos de pasivos antiguos. Entonces, lo que quiere decir que el hospital debe ser autosostenible. El jefe de la cartera de Hacienda indicó que la meta del gobernador es que antes que finalice su periodo dejar a paz y salvo el centro asistencial. Esa es la meta, esa es la meta del señor gobernador dejar saneado el hospital San Vicente y él se lo ha propuesto y créame que está trabajando incansablemente en ese proceso. Con el paz y salvo del hospital San Vicente de Arauca le quitaría un dolor de cabeza al nuevo gobernador del departamento de Arauca. Policía en Arauca desarticuló la banda delincuencial, los cosquilleros que se dedicaban al hurto en el centro de Arauca. Los delincuentes usaban armas blancas para cometer los atracos. La Policía Nacional en Arauca desarticuló la banda a los cosquilleros que se dedicaban al hurto en el municipio de Arauca. Los tres delincuentes también se dedicaban al hurto de las lápidas en el cementerio local. El departamento de Policía de Arauca en el marco del plan choque Construyendo Seguridad ha desarrollado unas operaciones a través de su seccional de investigación criminal desarticulando la banda a los cosquilleros. Estos sujetos se dedicaban al hurto de personas en el municipio de Arauca utilizando armas blancas. Era un joven de 18, 23 y 32 años. Dos de estas personas habían sido capturadas en el 2018 porque se fueron sorprendidos también hurtando en el cementerio del municipio de Arauca las lápidas. Tristemente decirlo pero es personas que se dedican al consumo de estupefacientes y eso hace que los obligue a esta dependencia a hurtar a las personas en el municipio de Arauca. El comandante del departamento de Policía de Arauca encargado coronel Nelson Arevalo manifestó que estos tres delincuentes se dedicaban al hurto en el centro de la ciudad. Realmente eran todo el municipio ellos se dedicaban pero más enfocados hacia el sector comercio el sector de la 20 el sector del malecón y en general el centro del municipio de Arauca se dedicaban al hurto de personas. Según el oficial esta banda la integrarían cuatro personas pero que hasta el momento solo se han capturado a tres. En este momento tenemos tres personas capturadas nos faltan capturar otra persona que ya la tenemos individualizada y está pendiente por ejecutar la acción judicial de captura. Los delincuentes serán procesados por hurto calificado y agravado en el municipio de Arauca. Ellos se le está imputando el delito de hurto calificado y agravado porque normalmente fue utilizando violencia bien sea armas blancas. El alto oficial le hizo un llamado a la comunidad para que denuncien a los delincuentes. Hacemos la invitación a toda la comunidad para que se acerque a la Policía Nacional ahí le recepcionamos la denuncia en la URI de la Fiscalía también le recepciona la denuncia y también lo pueden hacer a través del portal que está establecido a denunciar. Los tres ladrones trabajaban en conjunto y utilizaban armas blancas para cometer los atracos. Ellos trabajaban los tres de manera articulada y utilizando como le indicaba utilizando armas blancas hurtaban a las personas que se encontraban descuidadas de igual manera en los comercios también buscando el factor de oportunidad que en muchas ocasiones generamos los ciudadanos que descuidamos nuestro bolso descuidamos nuestro celular hablamos por celular y desatendemos cualquier medida de seguridad y esto era aprovechado por estas personas para cometer los hurtos. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Indígenas de Arauca conmemoraron el Día de los Pueblos Indígenas con una feria artesanal en la plazoleta de la Alcaldía con los recursos recaudados por la venta artesanal sería para los gastos de las familias de los nativos. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas algunas comunidades lo conmemoraron con una exposición artesanal en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. En este momento pues estamos participando en una feria mostrando toda la parte cultural una parte de nuestras artesanías de las diferentes comunidades que son los Sicoanis y los Ingas que están mostrando las artesanías. Para Sandra Arellano vocera de las comunidades indígenas en Arauca estas comunidades realizan todos estos trabajos artesanales unidamente. Nuestras comunidades indígenas son unidas perseverantes y entre todas muy supervivientes o sea que durante todos estos años hemos sabido también supervivir a través de nuestros territorios reforzar también nuestra cultura nuestra parte económica y esa es la parte que estamos mostrando aquí de que las comunidades indígenas a pesar de tener diferencias entre la economía que son la parte de pesca las siembras también tenemos nuestra parte artesanal La nativa manifestó que en la feria artesanal en la plazoleta de la alcaldía presentaron todos los trabajos que realizan sus indígenas Estamos mostrando varios productos entre ellos están la mostacilla los collares las manillas los aretes y la parte de los ingas de medicina tradicional con los recursos que se obtengan por las ventas son para sobrevivir las comunidades indígenas Es una parte de sobrevivir que es por medio de las artesanías por medios artísticos también de mostrar nuestra bueno es una parte de mostrar nuestra como la parte económica simplemente una parte Los indígenas del municipio de Arauca presentarán en todas las ferias artesanales sus productos que elaboran diariamente Vamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa Amigas y amigos del municipio de Arauca les habla el concejal Oscar Franco los invito a que me acompañen nuevamente al consejo municipal marcando este 27 de octubre centro democrático número uno en el tarjetón campo productivo desarrollo en la ciudad que bonito su corrujo que lindo está su postrero que hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa la alcaldía municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel uno o dos del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca creemos y podemos los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una Fiscalía de la Gente por la Gente y para la Gente y en el municipio de Arauca se realizó la primera Feria de la Prevención y Cuidado del Patrimonio Honra y Vida en el Parque Principal también estuvo el humorista de Sábados Felices Piro Berca La Administración Departamental realiza la primera Feria de la Prevención y Cuidado del Patrimonio Honra y Vida en el Parque Principal del Municipio de Arauca una entidad fundamental en participar en este importante evento es la Cámara de Comercio Patrimonio Vida y Honra de los Araucanos estamos digamos participando de esta invitación que nos ha hecho la Gobernación de Arauca a contarle a los ciudadanos a la comunidad en general y a descentralizar los servicios a través de nuestra Cámara Móvil de qué hace la Cámara de Comercio cómo se formaliza una empresa y poder contribuir precisamente con esta defensa del patrimonio la honra y la vida de todos los araucanos La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca Gisela Garcés manifestó que lo que se busca es que la comunidad conozca cada una de las instituciones legalmente constituidas La Administración Departamental busca que la gente tenga acceso a las instituciones tenga acceso a la información y de esta manera pueda participar de diferentes programas de diferentes proyectos pero también como lo indica el nombre que esta primera feria permita que se rescate el patrimonio pero que se defienda la vida y la honra de todos los araucanos entonces es la excusa o es el medio para que la gente conozca qué hacen todas estas instituciones en nuestro territorio y cómo acceder a ella para obtener diferentes programas y proyectos y beneficios La feria se realizó en el Parque Simón Bolívar del municipio de Arauca y se buscará llegar a otros municipios del departamento Hoy estaremos aquí concentrados en este evento va a estar Piroberta y a través de todas estas bandas musicomarciales que van a estar presentes y continuarán me imagino yo el programa de la defensa del patrimonio la vida y la honra de los araucanos también participaron las bandas musicomarciales de las diferentes instituciones educativas del municipio capital y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos a todas las personas que permanecieron con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que nuevamente se conecten el próximo lunes a partir de las 6 y 30 pm feliz fin de semana para todos a partir de las de las